¡Hola familia! ¿Qué tal todos hoy? Sí, hoy ya sé dónde está la cámara Hola, bienvenidos a nuestro canal Hoy toca la colombina, entra en la cocina Pero antes de empezar no os olvidéis suscribiros al canal Darle al like Y si queréis que Youtube os avise o no Darle a la campanita aquí abajo Sin más dilocaciones vamos a empezar Sabéis que este vídeo va sobre todo dedicado a las personas de Asperger New Life Que están haciendo su programa de vida independiente Vamos a preparar un cuscús muy especial Un cuscús a la nuestra Y lo vamos a hacer con calagacines Con un montón de verduras súper 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 ricas Y vamos a cortar y pelar La cebolla El calabacín Y vamos a empezar Nos vemos en un ratito Es que no creo que me veáis llorar Ya casi tenemos todo cortado Pero para aprovechar el tiempo Lo que vamos a hacer es Encendemos ya la olla Vamos a calentar el aceite Y le iremos poniendo la cebolla y el puerro Que tardan un poquito más en hacerse Y el puerro El puerro El puerro El puerro El puerro Bueno eso Que le damos un poquito de candela Forro fuerte Aceite Tampoco hay que pasarse Un buen chorro pero sin Sin ahogarlo Lo vamos a dejar dos minutillos Que coja calor Yo hago Que calor Que calor Que calor Que tengo Así me digo Que calor Que calor Que tengo Vale Vamos a Mira vamos a probar Que tal está Todavía no Que surs de plano Que surs de plano Y ya vuelvo a mirar a Cuenca Es que no es tan fácil No es tan fácil La virtud La virtud De mirar a la cama Avestruz Avestruz La lluvia en Sevilla Es La lluvia en Sevilla Es Una maravilla Para los Gays Nosotras como somos Catalana Esto no nos pasa Hacemos La lluvia en Sevilla Creo que tampoco es así Es la lluvia en Sevilla Es una L Suave Hora En clase Hora De lluvia en Sevilla Hasta que el profe Porque el profe Estaba ahí Y hasta que no salía bien Toda la clase La lluvia en Sevilla La lluvia en Sevilla Es una maravilla En Madrid Un día ya lo explicaremos En Valladolid Un día ya lo explicaremos No Valladolid No Valladolid Tampoco Venga Venga No está Calena en cara Que no está Calena Que tú me puedes decir Venga va Pero no venga va No Para la mamá Ya va Ya va Ya Ahora Yo cuyo Vamos a bajar el fuego para que no se queme nadie y vamos a terminar de cortar. ¡Muero, mogollón! ¡Que mole, colega! Vigila los dedos. Vigila los dedos. Ya graba. ¡Ya graba! Pues ya está. Iba a deciros, comentaros una cosa. Si laváis bien, 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 bien la verdura, la fruta también la podéis comer con piel que lleva muchísimas más vitaminas. Ahora, vamos a poner todo esto para acá. Manos bien limpias siempre. Y para que no se queme, importante en la vida, vamos removiendo. De hecho, vamos a dejar que se dore un poquito más y le vamos a echar ya el calabacín. Cosala a cerarse. Ya. Y ahora, vamos en lo que se cocha en la cebolla, vamos a empezar a hacer el cuscús para dejarlo bien reposar. Entonces, el cuscús aquí está. Yo más o menos para esta cantidad calculo que son dos vasos y un poco más. O sea, la medida es un vaso de cuscús, un vaso de agua y un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, vaso de agua. Segundo vaso de agua. Y un poquito más. Ahora, le vamos a echar una cucharada de sal. Y vamos a poner la cuscús. Vamos a poner el agua hervir de momento. El agua hervir, el agua hervir. El agua se hierve. El agua hervir. ¿El qué? El agua hervir. El agua hervir. El agua hervir. El agua hervir. O remenando, como dicen algunos. O yo remeno. Llevo las gafas puestas. Y yo nunca llevo las gafas puestas porque no me gusta. Pero si lo ves todo más claro. Eso sí. Más clarinete. Pero no. ¿Cómo estás? Clarinete. ya lo tenemos dorado vamos a echarle el paladacín lo vamos a dorar un poco bueno, estamos haciendo cuscús yo creo que para todo el barrio pero no pasa nada vale, preparados ahora hay que hacer como un ninja ¿de acuerdo? eso está a punto a punto de hervir vamos a ser rápidos le vamos a tirar el cuscús lo vamos a esparcir bien vamos a ver que se empieza a absorber lo vamos a apartar del fuego vamos a ponerle la tapa a la cazuela y lo vamos a dejar reposar 5 minutos preparados? listos? ya y 3 la ninja del cuscús retiración del fuego y ahora lo vamos a dejar así para que se absorba bien el agua y luego volveremos a ver y llegamos al momento leche porque si señores yo le pongo leche al cuscús también puede ser de cabra puede ser de lo que tú quieras de leche, de leche a veces lo hago con leche de sopa a veces es vegetal pero le pongo leche entonces le echamos un poco de leche y le dejamos que se vaya absorbiendo fuego bajo y te cojas y aquí todo el agua se absorbió esto es de para dentro se ha chupado exactamente pero ahora todavía no hemos terminado con el cuscús porque se señores la otra cosa que yo hago es ponerle un poco de mantequilla al cuscús y removerlo para que se separen bien los lados ¡ah, no! ¡sacrílega! es lo que hay es lo que hay así que yo me agarro mi cuchillo y procedo ¿solo esto? sí no hace falta mucho en realidad voy a ponerme el fuego muy, 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 muy lento muy poquito aquí lo hago siempre con el fuego y ahora mira la mantequilla se va deshaciendo le da un poco más de sabor y yo separo los granos para que no quede tan aplastado todo y luego lo voy a dejar reposar hasta que se terminen de hacer los calabacines y la salsa muy bien pues llegados a este momento que prácticamente hemos terminado vamos a meter esto aquí lo vamos a remover un poco ¡hola! venga alegría para el huerto topa adentro topa adentro topa adentro topa adentro topa adentro espérate ¡ele! ahí y esto lo puede hacer todo el mundo esto está es para todos los públicos ahora lo que vamos a hacer es ensamblarlo no sé si se ensambla en cocina pero ya nos entendemos remover sí pero mezclar las dos cosas para que no queden como una parte de la otra ¡barrecha! vamos a apagar el fuego ya y lo que lo que vamos a hacer es dejarla reposar cinco minutitos y ya pues ya se podrá comer pues ahora que te bache de gusto que nos vemos el próximo día en el canal hacemos muchas cosas no os acordéis no os olvidéis no os acordéis no os acordéis no os acordéis sobre todo de suscribiros al canal de darle al like de darle a la campanilla para que os avise sobre todo de esto no os acordéis de acordeón de pues eso que nos vemos la semana que viene con más y mejor ¡hasta luego! ¡hasta luego!